¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis de la información deportiva Esto es lo más importante del día 26 de octubre del 2022 Gerardo el Tata Martino dio a conocer la lista preliminar rumbo a Qatar 2022 Son 31 elementos los que van a viajar a Girona, España Para la última parte de la preparación Hubo sorpresas Aunque está todavía considerado Jesús el Tecatito Corona Además de Raúl Jiménez Esperando que se recuperen Por supuesto, Javier el Chicharito Hernández no apareció en la lista Sergio Checo Pérez indicó que va a utilizar un casco especial alusivo al día de muertos Durante el Gran Premio de México el próximo fin de semana Indicó el Tapatío que prefiere ganar ante su gente el próximo domingo Que ser subcampeón en el Campeonato de Pilotos México ratificó ante el Comité Olímpico Internacional su intención de ser sede de los Juegos Olímpicos en su edición del 2036 O incluso en el 2040 Esto lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Además de Mari José Alcalá La presidenta del Com En información de la Champions League El Barcelona fue goleado en su casa 3 por 0 por el Bayern Múnich de Alemania Quedó eliminado en la fase de grupos En otros resultados de este evento El Napoli del mexicano Chucky Lozano Goleó 3 por 0 al Rangers de Escocia El mexicano ingresó al minuto 73 Mientras que Liverpool también el mismo marcador 3 por 0 sobre el Ajax Tuvieron participación Jorge Sánchez y Edson Álvarez Y hasta aquí la información deportiva Soy Iván Rivera Bustos Muchas gracias Y hasta la próxima